¡Aquí estamos! Comenzamos una nueva temporada de vídeos, si soy capaz de sacar esto otra vez, y hay un montón de cosas que hay que acabar, hay que acabar los fantasmas de MottaRims, hay que acabar los monstruos estos de 40.000, los alienígenas, ya ni me acuerdo como se llaman. Ahora, a ver si me acuerdo. Mientras montó esto, he intentado acordarme de cómo se llamaban los monstruos esos. Los gen estiles. Eso, los gen estiles. Y también empecé una serie que era de papiroflexia, de origami. Puedo continuarla. Podemos continuar. Podemos continuar con hacer alguna cosilla de esas. Tengo que contestar algunos correos, mandar algunas fotografías. ¿Sí? He tenido... He dejado esto desocupado unos cuantos meses. ¿Vale? Este está. Este está. Ya está bien. En fin. Pues otro año. Otro, otro año. A ver qué hacemos este año. Bueno, pues ya está. Pues a ver qué pintamos este año con esto. Tenemos aquí este grande. Lo subimos un poquito más. Ahí. Esa es una buena altura. Pues nada. Bienvenidos al canal de Lugoicus Arctium. Tocaremos papiroflexia, pintura, miniaturas, manualidades en general. Como dije el año pasado, lo que se tece y lo que me dé la gana. Pasaros a ver los siguientes vídeos. Y si os gusta, dejad algún comentario. Nada más. Hasta otra.